Bueno, ¿qué tal si nos vamos a la Gran Manzana, donde esto parece como de película, pero pasó de verdad y tengo el video aquí para mostrarles. Un pavo real se escapó del zoológico de Nueva York, del Bronx, y hasta atacó a un transeúnte. Quiero que vean al prófugo de la justicia en lo alto de un árbol donde se escondió, y esto luego de picar un hombre que trató de atraparlo. Ahí estuvo él varias horas hasta que finalmente lograron bajarlo y llevarlo de regreso al zoológico donde estará más seguro después de semejante aventura. No solamente él, sino también quienes traten de hacer cárcel.